¡Ey! ¡Ey! Buenas chicos, ¿cómo estáis? Hoy estamos en un nuevo vídeo, estamos con Ismael. ¡Ey! Y hoy estamos en un nuevo vídeo de la beta de Star Wars Battlefront. Bueno, ya hemos estado probando entre ayer y hoy un poco la beta, y la verdad es que está bastante bien. Mira, allí en el fondo a Ismael. Es muy complicada porque no se parece nada a Call of Duty los controles. Yo me agacho muchas veces y pego el puñetazo así. La verdad es que es muy difícil y hay que jugar con mucha más estrategia y cabeza que en Call of Duty. No me rachas, pero mira Ismael, en el fondo, en el fondo. Por ejemplo, a ese no se le puede disparar porque tiene el escudo y ellos tampoco pueden disparar, pero... No, 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 aquí, aquí. Vale. Están aquí, por aquí hay mucha gente. Vale. No sé cuánto durará el vídeo, pero alrededor de 10-15 minutos puede durar, ¿eh? Claro, que tiene una partida más o menos. Mira, allí. Vale, fuera, he matado uno. Vale. Me ha matado otro, pero he matado a ese. Madre mía, tú. Es que... Es muy complicado, ¿eh? Vale, venga, arriba. Tengo la pistolita esta que... O sea, parece así pequeñita, pero es que mata de cerca, pero es un montón, ¿no? Yo no tengo la pistola, yo eso tengo el arma esa que predeterminada que te dan. También es buena, tío. ¿Esta me gusta más que en el otro bando? Mira, aquí está el Darth Vader, tío. No la más, este. En verdad yo lo he cogido dos veces o tres, tío. Me han reventado bastante rápido. No, yo no he tenido. Están ahí, en el fondo. Vale. ¿Le damos la vuelta o qué? Sí, mira, es que la te va con nosotros. Venga, vamos por aquí. ¿Y mis peces para qué? Vale, espera. Yo voy a ir andando. Que me van a reventar un poco por aquí porque... Yo voy por delante. No tengo andar vídeo delante, así que me abrirá un poco. Hostia, se me está disparando. Vale, fuera. Este vídeo lo voy a subir a 1080, 60 frames para que se vea bien. Porque he visto vídeos de Star Wars que no suben sin frames, o sea, sí, a 30 frames. Y se nota mucho ahora de girar la cámara. ¿No metemos en la cueva? Muy bien, que creo que está en frame. Mira, mira, mira. No, 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 no. Mata, mata, mata. A torre, a torre. Joder. Vale, mata uno. Mira, mira, sal rápido. Va, va, va. Ya sí. Ahí, ahí. Mira, mira, mira. A ver, es que esta arma de lejos se va a un dos. Llevo tres, llevo tres. Llevo una triple. Bueno, bueno. Pero así de seguida, ¿sabes? Porque no me estaban mirando. Otro, otro. Es que... Vale. Llevo cuatro, llevo cuatro. Vale, vale, por aquí. Tú, 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 tú. Un montón, un montón. Ah, que me mata, me mata. 57. Me dio la gaza. ¡Hala, hala! ¡Me mata, me mata! Me mata, obvio. A mí me ha matado, pero yo lo estaba disparando. Vale, no pasa. Vale, no he nacido contigo. Me he dado rápido, pero bueno. Tú vas por ahí. Ya, a tu lado. Ah, no, 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 no. No, no, no. Está bastante lejos. En verdad. Vale, la pasa. Vale, yo estoy... Vale, otro más. Me tengo que cambiar el arma. A ver si puedo ver la cambio. Puto, que está aquí Luke. Vale, no me ha visto. Vale, vale. Va a matar a la T. A T. Es que es muy difícil. Vale. ¡Me mata a Luke! ¡Me mata a Luke! ¿Cómo? ¡Me mata a Luke! ¡Me mata a Luke! Sí, sí, sí. Le he matado disparándole. No me voy a meter en este porque sin nada. Vale. Aquí tengo uno. Aquí tengo uno. ¡Va! ¡Otro, otro, otro! ¡Afe, la, fe, la, fe! ¡Afe, la, fe! ¡Iquierda, izquierda! ¡Cuidado, piña, piña, piña! ¡Nos ha tirado la piña! ¡Wow! ¡Bueno, tío! Ahí hay el 3-3. Vale, aquí te ha matado. Vale, ahí ha muerto. No, no, no. Con la asistencia. Con la asistencia. Vale. Vale, ¿cómo vamos? Yo voy 5-5 y... Lo bueno de este modo de juego y este mapa... Bueno, no sé si habrá más mapas de esto, pero... Es que... Hay otro modo de juego de todo. Ya, sal. Ya, pero bueno. Lo bueno de esto es la cueva, tío. Se forma ahí una de gente, tío. Y le empiezas a matar y matar. Cuidado, cuidado, cuidado. Agacha, agacha, agacha. Es que los tenemos a la derecha y enfrente. Vale, yo voy a punto de la mía. Vale, no, no, ya. Y luego, ya, tío. Joder, cómo se llama lo de volar, tío, en el jetpack. Ya. Mira, mira, mira. Vale, Emma. Vale, asistencia. Vale, sigue pa'lante. Sigue. Uf, uf, uf. Moon Town. Aquí hay dos o tres. Es que no puedo, tío. No está piso de vuelta. De lejos. Es que no puedo. Ima, 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 Ima. Mira, 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 mira. Uno. Es mejor. Dos. Buena, buena, buena. Sigo, sigo pa'lante, sigo pa'lante. Vale, otro ha muerto. Vale. Vale, das. Aquí hay tres, aquí hay tres. Cuatro, 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 cuatro. Vale, vale, Ima. Corre. Ya, ya. Tú, 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 tú. Vale, uno. Dos. ¡Tres! Madre, que me los he hecho todos. Cuatro, venga. Vamos, seguimos, seguimos. No, no, no. Se ha matado, tío. Vale, Ima, corre, corre, corre. ¡Ah! Madre mía, tú. Diez, sí. Eh, aparece. Vale. Venga, va, va, va. Uf, este arma está muy cheto. No la he cogido nunca. La acabo de coger la primera vez ahora. No, esa la puedo bloquear. No sé. Yo no sé dónde le he dado. Me ha aparecido la pantalla de editivo. Y digo, no. Sabor de arte. Va. Dios, qué ruido hace el bicho este. Cómo mola los sonidos. Que me encanta. Es que, me acuerdo cuando jugaba yo en la Play 2, tío. ¿Te acuerdas conmigo? Sí. He pensado de esto. Vale, tengo un campo de fuerza de esto, Simba, ¿vale? Para ponerlo dentro. Vale. Entramos por la puerta pequeña. Esta de la izquierda. Sí, lo tenía pensado. Vale, espera. Voy a sonar mi fin. Mira, mira, aquí. Es que este arma es muy precisa. ¿Pero no, amigos? Espera, espera. No, no, no. Me dispara. Me dispara. Arriba, 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 arriba. La colina. Espera, 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 aquí no. Aquí también. Vale. Vale, vale, bueno. Entra, entra, entra. Sin tonterías. Entramos. La coña. Ahora, hay que haber gente por aquí seguro, ¿no? Aquí tiene que haber uno o dos, fijo. Mira, 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 aquí hay uno. Bueno, uno. ¿Sabes? Vale. Vale, fuera. Hostia, hostia. Otro. Ahí creo que hay otro más, ¿eh? Vale, no, no, no. Uf, uf. Vale. Pero es una escopeta esa arma, ¿no? Parece una escopeta. No, pero es una arma en plan ligera, tío. Y hace cagado con otro. Tienes mucha credencia. A lo, tú, 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 tú. Vale, cobré, me lo cargo. Como sabes, lo sentimos ha cortado debido a que se nos ha cortado además de Skype. Entonces no se puede seguir con la partida. Pero bueno, aquí seguimos. No pasa mucho más. No pasa mucho más. No pasa mucho más interesante. Bueno, si vesemos todo la base. Nos hemos hecho unas cuantas... Mira, mira, mira. Un, uno. Mira, mira, mira. O sea, lo voy a contar. Es que no me ven. Dos. Tres. Uf, se ven en la... Sí, 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 sí. Vale. Se ven en la huida de mi. Ya, a mí me no sé ni dónde estoy. Madre. La granada. Conmigo. Mira, en la entrada, en la entrada. Vale, en la entrada. Me ha quitado a 70. Vale. Uno aquí. Pero muere, muere, perro. Vale. Por detrás, por detrás, por detrás, por... Me mata por detrás. Vale. No te mates, no te mates. Hay uno, hay uno. No, 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 me mata, me mata, me mata. Vale. Aparece, reaparece. No. Dos. Una, vale. Está búchido. Otro de detrás. Vale. Uno, no. Me la mami. Vale. Tienes que venir por aquí, por la derecha. Seguro. Sí, seguramente sí. Vale, tengo una torretita. Bueno, bueno, vale. ¿Hay alguien por ahí? No. Aquí está todo... Despejado. No, entonces no voy a dar la vuelta. O sea, por la entrada principal no hay nadie. Por la derecha. Pues tiene que estar por la izquierda. O las trincheras, ya. No, no, no. Están dentro. Ahora hay uno aquí dentro. Me ha tirado una piña, tío. Es que no se le puede matar a ese, tío. Vale, que no te maten. Aguanta un poco. Te cuido que hay 3 o 4. Ten cuidado. Que van a por ti. Estoy aguantando, estoy aguantando, tío. No, no, no. Madre, tengo cuidado. Hola, madre. Hay 3 o 4 ahí, eh. Hay 3 o 4. No, no, ha matado, tío. Es que sí por sí. Ya estaba. Ya... Me quedó nada, tío. Bueno, hace. Buah. Me ha nacido la otra punta. A ver. Hey, bro. Venga, va, va, va. Tío, lo bueno de estos juegos, tío. Las armas pesadas, tío. Corres igual. Eh, ya. No, no hay mucho. Venga. La TTS ya está. La TTS ya está llegando. Hay uno que casi le queda mitad de vida. A lo mejor entro por aquí. Vale. Ya, bien. Hay un... Sí, sí, hay gente, eh. Hay gente. Al menos he visto uno. Los altos son en plan en la plan. He visto uno por ahí. He visto uno por ahí. Vale, creo que está. Creo que está. A la derecha, derecha. Bueno, izquierda, perdón. Hostias. Lo que me ha tirado. No sé qué me ha tirado. Madre mía, madre mía. Están derecha e izquierda. A los dos lados. Y la torreta, tío. Buah. Vale, no. No veo a nadie. A ver. Están... Mira. Aquí están todos aquí. Están todos por aquí. Vale, no. Vale, yo voy a salir aquí. Pégame, me voy a ir atrás. Como mola, tío, la cueva esta. Me encanta, tío. Bueno, pero es que aquí a donde vine, ¿sabes? Porque puedo haber un campero en la esquina, tal. Ya. No sé qué es la primera vez que me encuentro uno. Vamos, vamos, vamos. Vale. No, no, y subo, tío. Vale. Por aquí. Ya hemos salido. Vale, ya no hay nadie dentro que confirmamos. Vale, ya la acción está a las trincheras. Sí. A las trincheras. Vamos a subir. Vale, voy a poner la cosa esta aquí, que la tengo. Vale. Hay que destruir eso. Los puntos esos. Ya. Las antenas. Sí, sí. Es que no sé por dónde ir, la verdad. Si voy por medio, me van a reventar. Si voy por izquierda, me van a reventar. Yo le voy a intertapiar por la falda y me voy por... No, pues si me ha tocado, capaz de jugar, tío. Me ha tocado un lanzacohetas, que lo voy a tirar. Vale, estoy llegando, la verdad. Tengo toda la vida. Vale, vale, estoy llegando. Creo que me meto, creo que me meto. Me meto, me meto tres, dos, uno, estoy dentro. Tenemos ahí. Tengo ahí uno con un espudo, tío. Sí, no les puedo dar, no. Estoy intentando disparar, pero no. Vale, algún día se te quitará, campeón. Si vas a morir. No. Me ha matado, tío. Vale, está muerto, muerto. Tío, vale. Aparece conmigo. Vale. Ya estoy. A ver si. Allí. Joder, mi precisión, tío. Joder, mi precisión, chaval. Se me ha quedado, se me ha recalentado. Eh, eh. Vale, mamá, te cuido. Te cuido, te cuido que van por... Vale, vale. Les podemos pillar. Rápido, rápido, ya. Les podemos pillar muy bien por la espalda. Madre mía. Toda la gente que hay ahí. Tú, tú. Vale, buena, buena, buena. Vale, otro muerto. No, detrás, detrás, detrás. Vaya turnón. Pero no lo he matado yo. Jejeje. Carrió. Vale, deja un lado de vida. No, 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 por favor. ¿Tienes alguno ahí? ¡Ah, tío! Muy difícil. Vale, no, no, no. Corre, 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 corre. Sí, ya estoy. Bien, cero. Me voy a matar mal. Hacen las trichadas ellos, eh. Nosotros. Me mata. Tengo cuidado, tengo cuidado. Me mata. No, 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 ni coña. A mí también. O sea, un tiro y muero. Dos tiros. Muero. Me mata DR o farmacéutical. Vamos. Tío, qué mal voy. No voy 17, pero bueno. Yo voy 22, 13. Es que saco yo la puta llamada, tío. Y ya he tenido que estar parado. Estoy parando uno de lejos. No, le mato. Vale. Vale, voy a plantar esto por aquí. Tiempo. Vale. Cuidado. Estoy muerto, estoy muerto, estoy muy muerto. Vale, otro. Por favor. Tú mate. O sea, agáchate. No, sí, no, sí. Yo estoy matando. Vale. Madre mía, tú la agave. Vale. Salgo un poco y voy para adelante. Vale, 61 de asistencia. Muere, campo. Muere, perro. Yo estoy avanzando todo lo que puedo de trinchera. No muere, tío. Hay uno ahí. Vale. Pero yo no. Vale, aquí hay uno, aquí hay uno, aquí hay uno. Me van a matar. No me va a dar mal. Vale. Vale. Vale, 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 vale. 35. Un soplí de muero. Vale, 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 vale. Uno por aquí. Otro por aquí. No. Hay muchos, no hay muchos. Aquí delante, siguiendo el camino hay muchos. Me ha matado. Hay muerto. Ha saltado uno, ha pegado. Ha pegado un santo uno. Vale, vamos. Buena. Buena, buena. No hemos hecho demasiado para el equipo, pero ahí estamos. Es que yo me he llevado bastantes kills. Sí, tío, pero yo no. Séptimo, tío. No está mal, tío. Yo... 23, 6, 23, 9, 23, 6. Está muy bien. Alí va va. Alí va va. Alí va bien. Alí va va. Alí va va, tío. Bueno, Isma, lo vamos dejando por aquí, ¿no? Sí, ¿por qué no? Bueno, chavales, esto ha sido todo. Darle a like, suscribiros, comentar y hasta la próxima. Adiós.